Va a ser una colecta de sangre voluntaria que se va a realizar el día sábado 26 de abril de 8 a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 en la asistencia pública de Belleville que es cita en calle Córdoba, como la mayoría ya saben, calle Córdoba al 185. Esta es una movida que se realiza con el servicio de hemoterapia del hospital, asistencia pública que presta también sus instalaciones e iglesia adventista que se movilizaron para que esta colecta se haga con éxito también, digamos. Bueno, como siempre decimos, estas colectas son para beneficio de toda la comunidad, el hospital es hospital cabecera del Departamento Unión y nosotros tenemos que abastecer a todo el departamento, tener siempre reservas para cualquier eventualidad. Los requisitos del donante, tienen que gozar de buena salud, entre 18 y 65 años pueden donar, si han tenido hepatitis, hepatitis A, si una hepatitis A de la niñez hasta los 10 años pueden donar, aritos y tatuajes, si ha pasado un año de la última perforación o tatuaje pueden donar, y presentarse tomando algo dulce, no hace falta que vayan totalmente en ayunas. Pueden tomar café, mate, té, jugo de frutas, pero sin leche ni nada sólido, pero algo dulce recomendamos tomar. Doctora, generalmente hacemos este tipo de notas cada vez que se instrumenta una campaña, se va generando mayor conciencia, bueno, incluso ha habido traslado aquí dentro del hospital, hay un espacio mucho más cómodo, se van sumando pasos en este beneficio que es para toda la comunidad que haya muchos donantes. Sí, la verdad que sí, porque lo que nosotros promocionamos permanentemente es la donación voluntaria de sangre, que el donante sea voluntario y no el de reposición, que es el que contamos diariamente, contamos con el de reposición, el que viene a donar por alguien, amigo o familiar, pero el voluntario que dedica un rato de su vida para donar es el que falta. Pero bueno, gracias a las campañas, promociones y estas colectas, la gente se va acercando año a año, el porcentaje de donantes voluntarios por suerte aumenta.